bueno y aquí otra de las muchas diferencias con cuba hay una gran cantidad de pintas no sé si gran cantidad pero hay muchas pintas por todas partes de caracas criticando el gobierno en ese caso los militares militares la historia obliga deja de dar pulmón a un gobierno narco corrupto muy bien y acá vemos este cartelito que dice esclavitud que el club es una ayuda que el estado venezolano les da a las personas con insumos de primera necesidad y acá te sugiere que es una esclavitud porque lo es bueno otra de las grandes diferencias entre cuba y venezuela es lo que vamos a ver acá al frente y lo que vamos a ver acá al frente sólo un ejemplo de lo que es el transporte en venezuela este es el metro de caracas es una de las estaciones el metro chacay to el metro tiene cuatro líneas en la ciudad de caracas tengo entendido que es el único metro en venezuela y hay una serie de buses y de transporte en caracas que si bien no es del primer mundo ni lo mejor a mí me sorprendió yo creí que iba a ser mucho más mucho más grande las unidades mucho más acondicionado y que se iban a hacer cosas hay una empresa del estado que tiene algunos buses que son así pero la mayor cantidad de buses al menos de los que yo he tomado en este estadía han sido buses chiquitos esos que le llaman liebre en santiago eso es que se le llama un poco más grande que la custer en el perú los micros relativamente grandes pero para un país petrolero para un país industrializado el nivel que tiene que es venezuela me parece que es un metro por de no a la altura pero comparando con cuba es muchísimo mejor el transporte en general así que otra de las diferencias es el transporte que ese paso es más económico que cualquier otra cosa en el planeta creo que es el bueno hoy en día el metro es gratis en caracas así que definitivamente es el más por el más económico porque es gratis pero si no con cuatro bolívares cada viaje es definitivamente el servicio de metro más barato del planeta y los buses valen 100 pesos o sea perdón 100 bolívares que también yo creo que son los buses más baratos de muy bien entonces este es uno de los buses que les estoy comentando esta es una de las termino terminales pero con acá los buses esperan la gente hace su cola cuando más tarde digamos ahorita que no es movimiento de mucho tráfico no hay cola pero estos son los buses que yo les quería mostrar que no son nada del otro mundo no pero estos son los buses en caracas grandes diferentes que hay entre cuba y venezuela es que aquí en cuba por más que ya está la revolución en operación nunca se ha digamos prohibido nada de eeuu hay restaurantes hay moles hay aquí es el puente de brooklyn y aquí está el estatua de la libertad en un mall en caracas tremendo cartel acá mire qué bonito gigante enorme de dos pisos aquí pues por ejemplo nos damos cuenta señores televidentes venezuela no tiene nada que ver con cuba está muy muy lejos de ser algo parecido con cuba aquí no han habido las represiones que ha tenido cuba digamos controlar a ese nivel no digamos la vida de las personas eso no ha habido acá hay que decirlo constantemente porque nunca va a pasar esperemos que nunca ocurra eso no sea esperemos que nunca ocurra es definitivamente porque son otros tiempos no la revolución aquí en venezuela empezó 40 años después que la revolución en cuba entonces 40 años para los derechos humanos es bastante es bastante y nos sentimos felices de que así sea no 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 no